Bueno, aquí estamos dándole respuesta a lo que dijo el consultor jurídico, Robert Molina, que ha venido acá y dice pura mentira, ofrece y no ha cumplido con todo lo que ha ofrecido. Es mentira lo que está diciendo en ese comunicado que sacó, que todo está bonito allá adentro, donde nosotros estamos pasando trabajo con esta octava estrella aquí, que no quieren sujetarse a las reglas del matadero, que no han dado nada. El Seguro Social lo eliminaron, eliminaron muchas cosas que no tenemos beneficio de nada. El contrato colectivo no lo están cumpliendo. Muchas cosas que está diciendo ahí, que hay unas máquinas nuevas, eso es totalmente falso. Aquí no hay máquinas nuevas, todo lo que está es lo que tiene el matadero desde hace años. Él ha venido para acá, promete cosas y no ha cumplido con nada de lo que dice ahí en el comunicado. Ese es el señor Robert Molina, están a favor de la empresa Octava Estrella y nos están perjudicando. Aquí estamos, como es la una de la tarde casi, terminaron a las siete de la mañana de matar el ganado y mira la hora que lo dejan salir. Esta vaina es un rey. Además, llegó un ganado como a las ocho de la mañana y lo mandaron a matar, donde el ganado tiene que reforzar ocho horas mínimo con sentimiento de la sanidad. Se pusieron de acuerdo para matar ese ganado que acaba de llegar ahorita a las siete de la mañana. Donde tiene que ser ocho horas de reposo el ganado, porque ese viene sudado, viene... Llebre. Ajá, entonces los obreros son los que agarran esa enfermedad muchas veces. Entonces, estamos pidiendo que el alcalde tome cartas en el asunto con esta gente, porque ya esta gente no se aguanta aquí. Y gracias a ustedes que nos están apoyando, pues aquí estamos. Seguimos en pie de lucha contra esta gente que vinieron fue a echarle broma al obrero aquí al matadero, donde él dice que vinieron a mejorar y están desmejorando la calidad de vida del trabajador. Eso es todo y bueno, muchas gracias.